¿Más cerveza? ¿Me traes dos más? ¡Voy, voy, voy! ¿Lo tengo contado? Sí, boludo. Si no cuento yo, si dejo que vos cuente, ¿sabés qué? Sí, sí. Aprovecho. ¡Somate, dale! Tiene dos cafés y me cobran lo que te debo. Sí. ¿Qué estará pensando, Horacio, para sacar el barco a flote? A mí me dijo que me quede tranquila, que lo iba a solucionar. ¿Ven? Horacio es de avanzada. Cuando ustedes van, él va y viene 20 veces. ¿Por qué no disfrutamos este almuerzo? Que después no vamos a tener tiempo para descansar. ¿Qué fe ciega le tenés? Amor ciega le tienes. Real. Real. Johnny, subió el volumen. ¿Quién? ¡Claro que sí! ¡El mismísimo Orlando Berti! ¡Orlando Berti! Reunir a Ricardo Giles con Orlando Berti es así que no se la vieron venir, ¿eh? Van a reventar el rating. Y ya nos imaginamos lo que debe estar pensando Ricardo Giles. Ingele, ¿cómo estás? Hola, tío querido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, sí, yo acá ando con un problema, pero casi que creo que tengo la solución. Si tenés la solución, entonces no tenés el problema. Sí, bueno. Tuve que rajar a Freddy Rosales, pero se me ocurrió que tal vez le pueda quitar una figura sorete ese que se llevó a mi hermano. Hablás del que firmó con el gordo traidor, el que hizo la dupla con Berti, ¿no? Sí. Pero decime, ¿cómo estás tan al tanto vos? Estoy viejo. No muerto. Ok. ¿Y qué te parece la jugada? Ladrón que roba a ladrón. Tiene 100 años de perdón. Sí. Hola, tío. Ahí. Samuel. Puta madre. Horace, estuve viendo el libro y para mí esto no va porque... No, no. Moniquita, no. Ahora no puedo, de verdad, tengo que rajar, no tengo tiempo. ¿A dónde vas? A cometer un robo. ¿Qué pasa? ¿Qué haces a cabo? Me la vengo a cobrar, pedazo de turro. Vos no tenés código, Gildo. ¿Cómo me vas a robar a Orlando Berti, pedazo de sorete? No tomaste la de mi teatro si no querés que llame a la policía. ¡Ah, la policía! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a llamar a la policía, querido. Mirá cómo me la tomo. Llamá a quien quiera. Llamá, pedazo de hijo de puta. Pero, señor, ¿qué haces? Ah, ¿qué hago? Lo voy a matar. ¿A quién vas a matar? No. ¿A quién vas a matar? La robaste de mi primera figura. ¡Basta! Y vos contrataste a mi hermano antes o después de que se pelearan conmigo. ¡No, pero si ya lo habías luchado! Pero dejate de joder, querés. A mí no me roba nadie. A tu hermana te voy a robar y a tu vieja. Horacio, ¿qué le robó a ese hombre?